¡Mire esas manos, Fontana! ¡Mire esas manos! ¡Mire esas manos son... ...el maestro Mariano Mores! Andando por esos mundos donde la suerte se inquilina No falta quien me pregunte cómo es mi tierra argentina Y yo le cuento a mi patria que a mi sierra suena Por generosa y por faranga, lo mismo que pano abierta Y vengan que tierra feliz, con invención limpia y sana Mi tierra es poncho que abrida, como el sol de la mañana Mi tierra es poncho que abrida, como el sol de la mañana Así es mi tierra, así es mi tierra, así es mi tierra argentina Siempre adelante, siempre adelante, en la patria querida Sepamos que nos guardarla del mundo que nos agobia Quererla como una madre, cuidarla como una novia Patria de los argentinos, no te detengas jamás Con vela celeste y blanca, que por siempre oscura más Argentina, tierra mía, cada vez te quiero más Hace mi tierra, hacia mi tierra, hacia mi tierra argentina Siempre adelante, siempre adelante, en la patria querida Así es mi tierra, hacia mi tierra Y siempre adelante, siempre adelante, siempre Aa ¡Gracias!